que tal mi gente como estamos muy buenos días aún a un día de este miércoles 24 de febrero viene la bandera por supuesto iniciamos con esta imagen con esta postal en movimiento al fondo del templo san francisco de asís de territorio penjamense los saludo con mucho gusto un servidor y amigo carlos sánchez a través de esta plataforma informativa enlace guanajuato gracias por estar al pente de nuestras transmisiones vamos a esperar que la gente siga conectando que empiecen a compartir esta transmisión desde territorio penjamense como le vuelvo a comentar aquí andamos en este recorrido el título lo dice qué pasa en benjamo qué está pasando cómo está el movimiento de la ciudadanía de los comerciantes de la sociedad aquí en el principal cuadro de la ciudad imágenes que estamos llevando para todos ustedes en vivo aquí alcanzamos a apreciar incluso que el jardín anamaría gallaga se encuentra pues vamos a llamarle delimitado clausurado como se le quiera llamar con esta cinta amarilla al fondo pues vemos las letras gigantes o el llamado tótem de la identidad de benjamo guanajuato a mis espaldas los saludo con mucho gusto yo soy el servidor carlos sánchez apreciamos lo que es el templo san francisco de asís el mercado miguel hidalgo en este municipio de benjamo guanajuato una transmisión que le estamos haciendo para todos ustedes porque muchísima gente no lo ha pedido no lo ha mencionado en las transmisiones a través de redes sociales del whatsapp nos comentaban charly hagan una tradición de benjamo hay muchísima gente que te seguimos que estamos en los eeuu pero queremos conocer cómo ha cambiado el municipio de benjamo y sobre todo cómo le están viviendo la sociedad los comerciantes el pueblo cómo lo está viviendo con ese tema de la pandemia covid diecinueve vamos a aprovechar para leer algunos comentarios dice jonathan ramírez manda saludos compa yo soy nacido en mi lindo benjamo gracias por compartir la transmisión buenos días saludos carlos bienvenido de parte de marco antonio chagoyán murillo gracias a marco antonio gracias por tus comentarios dice antonio sandoval mi benjamo saludos de california gracias a toda esa gente bonita que nos sigue en este municipio de benjamo guanajuato donde pues hace aproximadamente ya casi seis años iniciamos con este proyecto antes llamado tener noticias ahora llamado enlace guanajuato iniciamos justamente en municipios como este del suroeste del estado de guanajuato pero acompañen le vamos a dar un recorrido para que usted vea cómo se encuentra cómo se encuentra esta esta ciudad este municipio dice jose guardado rodríguez donde andas de gira artística gracias a jose guardado rodríguez por tu comentario por estar frente a las transmisiones pues también vamos a ver si la gente la gente contribuye con el uso del cubrebocas obligatorio que por cierto hemos visto a la llegada a penjamo vimos que hay una gran cantidad pues de vamos a llamarle de algunas guionas de algunos carteles de algunos como se llaman este lo que son los espectaculares donde el municipio pues invita a toda la sociedad a la ciudadanía para que tomen su sana distancia usen el cubrebocas tengan el lavado constante de manos con agua y jabón el uso de la gel o del gel antibacterial más bien para pues que esto se vaya controlando de la mejor manera aquí alcancemos a ver este es el jardín el jardín jardín a la maya gallaga jardín principal digo principal porque hay otro muy cerca donde nos encontramos no sé si es cerca del templo de los remedios y por supuesto este esta parte de esta zona como está clausurado aquí parte del jardín o medio del jardín completamente pues han habilitado parte de esta arteria de esta avenida para el uso del peatón la mascota tomando la sombrita y acompáñenme vamos a interactuar con todos ustedes leyendo algunos de sus comentarios gracias a la gente que nos sigue a través de la señal de enlace guanajuato vamos a leer e interactuar con cada uno de ustedes carmen gonzález salud charly gracias carmen josé guardado rodríguez dice eres el mejor charly edith arriaga dice hola desde california gracias edith álvaro cervantes dice mi lindo pénjamo guanajuato salud desde irapuato gracias álvaro cervantes estoy tratando de hablar un poco fuerte porque pues traemos el cubrebocas esto es ya pues de uso diario por lo que estamos viviendo no solamente en guanajuato no solamente en méxico sino en todo el mundo el tema de la pandemia que pues la verdad ha afectado tanto principalmente en temas de salud como en temas también económicos se ha visto muy afectada a la economía y pues también hacemos esa transmisión para que ustedes vean un poco de cómo se está viviendo el día a día aquí en pénjamo guanajuato mi lindo pénjamo salud a mi familia garcía dice parte de rosy garcía gracias álvaro cervantes manda saludos y por así las cosas miren así las cosas todo el jardín anamaría gallega cercado por así llamarlo con la cinta amarilla delimitado para evitar que la gente tenga aglomeraciones la ciudadanía se ve que hasta el momento si cumple la mayor parte con el uso obligatorio del cubrebocas y es que pues también pues para para cuidarse uno también nos beneficia a cada uno de nosotros porque si acatamos las indicaciones de la secretaría de salud pues esto irá disminuyendo los contagios de manera más rápida actualmente si no me equivoco el estado de guanajuato ha pasado a semáforo naranja y pues hay que seguir con las indicaciones que nos indiquen las autoridades correspondientes pues para que esto vaya bajando y en beneficio de cada uno de nosotros entonces miren aquí tenemos parte de la la propaganda que hace el municipio dice cosas que no debes olvidar sobre el cobit 19 usa cubrebocas lava y desinfecta y mantén la sana distancia por supuesto acá algo uno de los comerciantes muy conocidos aquí en pénjamo es churros el coquis churros de azúcar muy buenos ya los he probado la verdad que se los recomiendo y eso es parte de los portales de los portales de aquí de de pénjamo guanajuato para que usted conozca claro que sí carmen gonzález dice charlie prueba las tortas de cecina están riquísimas claro que sí como no las tortas de cecina no pueden faltar para que usted pruebe en su visita a tierras penjamenses con nuestro buen amigo el moreno ya tendremos que pasar por ahí para delitarnos de unas tortas de cecina y que usted vea la preparación las calientan el bolillo lo que es también la cecina pues la calientan en en planchas eléctricas y la verdad le dan un sabor muy bueno se las recomiendo nosotros continuamos aquí por supuesto a través de las redes sociales desde pénjamo guanajuato saludos de tepic nayarí de parte de luis alonso ávila martínez gracias luis saludos no te vayas otra vez sin comer garbanzos también por supuesto es el garbanzo o la garbanzas cuál es el nombre de verdadero cómo se le llaman déjenmelo aquí en los comentarios es garbanzo garbanzas como le llaman en cada uno de sus lugares donde nos siguen este tenemos una mensajita de guadalupe lópez saludos gracias cosme y saludos de irapuato un saludo para mi familia pérez becerra todos a mi mismo pénjamo desde irapuato y a mi familia de parte de édgar guevara saludos a la familia avilés de parte de álvaro cervantes en pénjamo si hay kiosco y en irapuato está la fuente de los deseos pues sí allá está el famoso kiosco pero pues también está delimitado no se puede acceder eso con el objetivo de evitar aglomeraciones porque muchísima gente venía descansar solamente vemos allá el fondo personas que le están dando mantenimiento a las áreas verdes garbanzas dice mairín bar gracias es garbanzas no garbanzo bueno pues cada quien que no me lo deje hacer saber aquí en los comentarios desde las vegas dice cujín granados rosalba sánchez saludos de tacoma hasta la gavileana pénjamo guanajuato sí señor maria mendoza saludos gracias mari te recomiendo ricos guaraches de cecina o el típico de los chanditos también por supuesto hoy estamos a tratar vamos directamente a los changuitos de pénjamo algo también usted que no puede dejar pasar la oportunidad ahorita nos vamos a llevar changuitos vamos a llevar unas tortas de cecina unas garbanzas panzas o garbanzos y mira nada más el templo san francisco de asís y acá está nuestro amigo ya cantando echamos unas buenas rolas los nopalitos miren nada más los nopalitos las tunas ya está miren nada más que riquísimos nopales y señor ahorita vamos a unir por nopales para que usted venga a consuma a nuestra sociedad a nuestros amigos comerciantes y tratamos en una vuelta por el mercado hidalgo a ver cómo se encuentra la economía está por los suelos por algunos comerciantes que nos han dicho pero vamos directamente de lleno a donde íbamos también la gente nos recomienda mucho los changuitos por supuesto que es un vamos a llamarle un platillo o una comida típica que cuando usted venga a pénjamo pues tendrá tendrá que consumir si no me equivoco quedaban por este lado pero creo que está cerrado híjole si era aquí están cerrados los changuitos que caray pero nada más esto es miren nada más esta es una de otras de las entradas al cómo se llama al mercado Miguel Hidalgo parte de los comerciantes de los carniceros locales ubicados aquí un costado y en el primer principal cuadro de la ciudad de pénjamo guanajuato vamos a ver cómo está el movimiento tomamos la sana distancia incluso pues el municipio ha colocado algunos lavamanos para que en su entrada al mercado hidalgo pues se desinfecte se lave las manos con agua y con jabón vamos a esperarnos para que nos dé nuestro turno y y así es como usted ingresa ingresa al mercado hidalgo para que vengan apoyen al comercio están pasando una verdadera situación muy complicada por el tema de la pandemia esto es el interior incluso allá vemos presencia de elementos preventivos el lavamanos los comerciantes quienes algunos solamente tienen el mensaje de que es comida para llevar algunos otros pudiera ser que pudieran comer aquí pero lo veo complicado porque incluso las bancas como los comedores están levantados las frutas las verduras aquí se encuentra así el mercado hidalgo de pénjamo guanajuato situación un poco complicada para los comerciantes porque están viviendo temas muy difíciles vamos a ver si tratamos de registrar bien aquí bueno cómo está buenos días cómo están las ventas ahora es bajos tranquilas demás como les ha afectado muy mucho esto verdad la invitación sobre todo la gente que vengan para que sepa que existe abierto el mercado estamos en vivo a través de una página que se llama enlace guanajuato y estamos haciendo esto con la mano de manera informativa para que la gente apoya el comercio para que la gente venga y que sepan que existen los comerciantes atendiendo la sociedad cuál es el mensaje que les da cada uno de ellos cuál es la invitación que les haría a las personas que vengan al mercado hidalgo de pénjamo que todavía está siempre está abierto todos los días en qué horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde 7 de la mañana a 3 de la tarde ya después de los le cierran o que nos las indicaciones les da el municipio nos cierran tienen que cerrar a las 3 de la tarde de lunes a domingo o hay cierto río en los fines de semana el lunes a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde perfecto pues bueno gracias güera y nosotros seguimos haciendo la invitación para que usted venga apoye el comercio penjamense consuman sobre todo y pues hay que apoyar a los comerciantes que usted ya escuchó están viviendo una situación complicada acá también podemos otro lavamanos creo que los han colocado en una de las son cuatro entradas cuatro entradas aquí al mercado hidalgo vamos a leer algunos comentarios dice Rogelio buenas saludos de Irapuato hay de los dos garbanzo y garbanzo saludos de Minnesota mi chulo penjamo yo soy de penjamo ahorita estoy en Tamaulipas Víctor buenrostro Víctor buenrostro vamos a cambiarle aquí un poquito porque Víctor buenrostro se nos equivocó pero dice Charlie transmite una partida de Among Us ah también lo hacemos por supuesto en nuestro canal de YouTube como Aventados ahí me pueden seguir también estamos grabando un videoblog para ese canal Mayrin Bar saludos de Irapuato saludos de Cerritos Blancos dice Miria Costa saludos de buen reportaje que nos regalas desde el bello Tepic Nayarilis Alonso Ávila Martínez gracias saludos muy hermosos pénjamos de Guadalajara Jalisco las ricas guasanas no conocía a pénjamo pero con este buen reportaje me puedo dar cuenta de que es muy bonito pues es como todo municipio como todo lugar de Guanajuato de México tenemos muy lugares muy padres que la verdad es que no conocemos pero esto pues la verdad lo hacemos yo lo hago con muchísimo gusto con todo el personal que me acompaña en este portal de noticias para que usted conozca un poco de lo que puede encontrar en esta ocasión aquí en Pénjamo, Guanajuato dice saludos de Salamanca, Guanajuato para todos mis amigos de Pénjamo de parte de Francisco Manuel Ramírez Vásquez es más para adelante dice Jonathan Ramírez ¿serán los changuitos? creo que sí, quedaron otro negocio de changuitos por la orilla de acá justamente justamente por este lado sonjo con oisple saludos a mi lindo Pénjamo desde Irapuato mi lindo Pénjamo saludos de Fontana, California trae unas gorritas de horno y de trigo Charly dice Estela Ramírez oye Charly dice ahí te encargo unos chucharrones de reyes saludos a la familia de mi suegra saludos a la familia de mi suegra Carlos Martínez se acanecerán en un chucharón muy rico con los elizarrarás dice el More García ¿dónde dejas el padrino? Charly es Salvador López el padrino está, pues ahorita está descansando esta transmisión nos nos escapamos un ratito aquí a a lo que es Pénjamo, Guanajuato y si no me equivoco ¡ay! está encerrado los changuitos miren si no me equivoco aquí es donde se ponen los changuitos aquí mero pero creo que el día de hoy tampoco vendieron aquí bueno pues no se nos hizo lo de los changuitos pero yo creo que si no se nos va a hacer se nos van a hacer las tortas de cecina de gracias bonitos recuerdos de mi lindo Pénjamo saludos para los Martínez Cabello de la Gavileana de Guanajuato los amo de parte de Rosalba Sánchez ya está muy diferente mi Pénjamo dice María Mendoza pues sí ha cambiado mucho pero creo que ha cambiado para bien porque la verdad yo el tiempo que tengo aquí estar trabajando de darle cobertura a este municipio pues sí hay ha cambiado mucho mucho en materia de infraestructura lo que la gente sí exige es un parque industrial para la generación de empleos eso sí es lo que está exigiendo la ciudadanía para la generación de más empleos y pues bueno creo que sería interesante que se aterrizara un proyecto tanto del municipio como del gobierno del estado con algunas de las empresas para la atracción de empleos para los penjamenses que por cierto muchos de ellos van a trabajar a Salamanca Silao Irapuato distintos parques industriales pero nosotros aquí andamos al pendiente mi gente creo que es de este lado donde están las tortas de Cecina claro que sí acá son los cubrebocas miren cada cubrebocas 25 pesos 25 pesos tortas pénjamo tortas San Martín ricas tortas calientes tortas de carnitas San Martín aquí con el güero miren también tortas la esmeralda biónicos chito la pequeña donde hay lácteos hay un poco de todo y si no me equivoco yo donde voy a llegar donde voy a llegar es aquí mero aquí con mi amigo el moreno con mi amigo el morenazo miren eso es lo que yo les comentaba estamos en vivo en el enlace de Guanajuato eso es lo que yo les comentaba además permíteme un poquito moreno porque tengo que hacer una grabación también para un canal de youtube que se llama aventados entonces hay que aprovechar miren nada más estas son las deliciosas tortas de Cecina que usted tiene que probar en su visita a Pénjamo Guanajuato Cecina que se calienta que se dora riquísima a base de esa plancha caliente plancha pues si que es a base de luz ¿cuánto saldrá de luz? eso no sabemos aquí tampoco no se utiliza ningún diablito para que no vayan a empezar miren nada más por supuesto con la higiene que esto amerita cubrebocas bien pues es nuestro amigo el moreno acá las señoritas también miren con los guantes porque se supone que estamos manejando alimento para que usted venga con toda la confianza aquí con nuestro amigo el moreno es a un costado de podemos llamarle un pasillo que está a un costado del banco Banamex miren nada más ahorita vamos a ver la preparación ¿cuántos te pedí moreno para llevar ya no me acuerdo? 6 cartas yo quiero 4 para llevar por favor me las voy a llevar hasta Irapuato me dicen aprovecha la asesina miren nada más ¿qué tal? ¿qué tal? esto es lo que yo les quería demostrar por cierto hoy no vendieron los changuitos ¿verdad? no los miércoles no vendieron o por el tema de sí están un día trabajando un día los compañeros de algún lado todos los que están en el costado trabajan hoy perfecto pero sí mañana están muy bien si ya se me hizo boca el agua no más bien es agua la boca miren cecinita de primera calidad riquísimas su jitomatito la cebollita jalapeño miren nada más qué delicia los que le comentaba a todos ustedes que nos siguen en vivo es justamente aquí esta tienda ¿cómo se llama? Milano ya después le pasamos la factura a Milano ahí se la pasamos ahí están los portales se viene usted porque hay un no se me vaya a confundir hay tres pasillos que salen a lo que es la calle ya del mercado también pero justamente por este lado aquí es el primero segundo el cuarto quinto la cuarta quinta caseta local y miren nada más ellas son las mías ay miren nada más qué tal y así las preparan a cualquiera no porque ya no es que Charly te las preparan a ti porque eres tú no 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 así las preparan a todo mundo el precio creo que es ¿cuánto cuesta? treinta y cinco pesitos fíjense nada más baratas como la huerta este te andan buscando los de los sanguitos ah ya pasé por ahí pero están cerrados si es que me están comentando aquí si yo quiero gorditas de trigo ¿venden gorditas de trigo aquí? si por el ¿por el templo? ah ok nos damos una vuelta está muy diferente a mi pénjamo gracias bonito recuerdos de mi lindo pénjamo desde parte de la gavilana gracias estas son las tortas de cecina treinta y cinco pesitos es a base caliente de pues de una plancha eléctrica la verdad que les da un sabor muy bueno se los digo yo tengo aquí ya bastante tiempo viniendo y cada que aprovecho en venir a pénjamo pues tengo que aprovechar para llevarme unas tortas allá para toda la familia así que yo lo invito también para que usted venga estamos trabajando también aquí un día sí un día no hoy es miércoles mañana no trabajamos hasta el viernes y posteriormente hasta el domingo y así sucesivamente un día sí y un día no entonces ya para que usted tenga conocimiento aquí miren nada más con tortas morenos grill ¡ah caray! ¿quién es morenos grill? ¿sí o no? o ya le cambiamos el nombre para brindarte un buen servicio a favor de usar tu cubrebocas gel antibacterial atentamente fiscalizas perfecto miren nada más qué delicia de tortas así es la preparación de estas riquísimas tortas de cecina además de los changuitos también que por cierto ya no tuvimos suerte porque pues es un día así cuando ven un día no por el tema que les permite la autoridad evitamos la aglomeración de personas pero claro que sí esas son las tortas de cecina el moreno aquí en Pénjamo Guanaju muy bien entonces de cuatro ¿cuánto va a ser mi moreno? 140 perfecto perfecto ¿de qué va a ser? la tortas ¿de qué va a ser? el horario ¿qué horas? desde las ocho ¿desde las ocho hasta las? por ejemplo el viernes ¿es cuaresma? ¿vas a vender o no vas a vender? es que muchísima gente ya también come carne porque dice pues no voy a tener para los mariscos pues me alcanza para la carne pues no queda de otra exactamente miren nada más ¿qué tal? cuatro para el buen Charlie de enlace y aquí está porque voy a pagar porque mucha gente dice que ya más vengo de gorrón y no es cierto yo pago y hasta voy a dejar propina ay no ya no sé muy bien si son 140 le vamos a dar un plus y vamos a dejar 150 ahí está el plus porque hay que aprovechar también el comercio ¿verdad que sí? mucha gente no está veniendo todos los días un día sí un día no y pues la verdad hay que apoyar en lo que se pueda si nos apoyamos todos salimos adelante ¿sí o no señora? ¿te llevo los de tu favor? no yo me llevo las cuatro nada más porfa a ver por favor gracias acuérdese 150 150 acuérdese que no se le olvide dice que bonito reportaje saludos de California dice Gabriela Felipe estamos por supuesto en vivo desde Benjamou a través de enlace Guanajuato así es ahí está miren nada más ahí está todos si quedamos Moreno gracias estamos también saludos hasta luego señora entonces pues ya sabe usted ya 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 vio esas son las tradicionales tortas de cecina de Benjamou Guanajuato y acá le traemos miren cuatro tortas para la familia para más tarde se las deleiten están riquísimas calientes pero también cuando así como que se mantienen con un clima muy agradable con el papel aluminio también saben buenas cuando se enfren poquito ahí está ese es el sitio Banamex y justamente ahí al lado de la tienda Milano delantito está nuestro amigo de Tortas el Moreno y así se encuentra la ciudad el municipio de Benjamou Guanajuato me dio muchísimo gusto saludar a los amigos me dio muchísimo gusto de interactuar con ustedes espero que les haya gustado esa transmisión ya saben que aquí no nada más es policiaca política hacemos de todo labor social este tipo de transmisiones que la verdad me gusta muchísimo hacer junto con mi equipo de trabajo de enlace Guanajuato para que usted conozca el otro lado para que usted conozca más lugares y sobre todo vea cómo se está viviendo el día a día en cada municipio de los que cubrimos y le damos cobertura a través de esa plataforma informativa en esta ocasión desde Benjamou Guanajuato yo soy un servidor Charlie que tengan todos un excelente dirán por ahí los chavos ombligo de semana no todos somos chavos verdad pero pues sí como dicen los jovenazos más bien ombligo de semana desde el municipio de Benjamou Guanajuato que tengan todos un excelente día estamos al pendiente no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube como enlace Guanajuato y sobre todo también en Aventados Aventa y el número 2 ahí me pueden seguir mis historias en Facebook Twitter Instagram ahí nos encuentran también diverso contenido que metemos que tengan todos un excelente día nos vemos primeramente Dios hasta la próxima transmisión gracias y muy buenas tardes